Mueve que duro, mueve que duro, mueve que duro, 9, 1, 6, eh. Ah, ah, oye mamu. Ah, dale mamu. Cosa que pasa en el baile de mí. Esa noche contigo la pasé bien. Oh, pero yo me sé que se debe estar bien. Yeah, bendito, báilate. Espéalo, quítame, bendito, báilate. Lo que pasó, pasó entre tú y yo Todas las vacancias con las palmas y ritmas Todos agitando, todos agitando Cuando siento el boom de mi bajo Cumbieron todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga hace la cola toda Playaste conmigo Sola va a caer Ella va a caer Cuando suena el boom de mi bajo Cumbieron todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga hace la cola toda Playaste conmigo Cuando siento el boom de mi bajo Cumbieron todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga hace la cola toda Playaste conmigo Cuando siento el boom, 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 boom 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 boom, boom 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 boom. יהos dolos, aika tabla en el pollo ajoo Con la mano en la pared, saca la nalga Con la mano en la pared, saca la nalga De espalda De espalda DJ, Luciano Anzileo, el capo de Comodoro Reba Gavir